Hola amigos, estamos con una Pickup Ford 1972 Que a esta camioneta le encanta a mi compañero Brian Si hombre, es una camioneta de primera Metes primera y aquí te tienes que ir porque se manejan horrible No seas cruel, yo ya tengo definido el tipo de auto con el cual tranquilamente Me voy a retirar de la ciudad, me voy a retirar de todo, me voy a mi casa de campo o a un rancho Y hago la transición de la ciudad al campo muy a gusto, me desconecto de todo Claro, y todos los que traen Pickup, yo siempre los veo con burros en la cajuela y llenos de pacas y todo Trae muelles, trae la suspensión, la misma suspensión que usan las carretas El problema es que somos de ciudad, la cosa es que en la ciudad ves un chorro de Pickups Y a mi se me hace como la gente anduviera en un camión de 3 toneladas así de roll Paseando en un trailer ¿Por qué? Brian alias el exagerado Calleja Bueno Víctor, el switch o la parte de la llave está del lado izquierdo ¿Del lado izquierdo Luis Hipólito? No me preguntes por qué porque no tengo idea Yo la primera vez que me subí también estaba buscándole la llave o también en la columna la traen muchas veces Pero en este caso está del lado izquierdo como tú dices Bueno, vamos a probarlo Ah, no traemos cinturón de seguridad, las medidas de tránsito en ese entonces no eran tan rígidas Sí traemos Ah, es que no baja el hombro, ok, bueno, vamos a agarrarnos de todos modos Esta camioneta trae caja extra larga Esa es característica de las camionetas americanas Y también mencionar que trae un motor 460 que es un motor V8 muy muy grande y como dice la raza, muy gastona Cabe mencionar también que no traemos ni las llantas ni los rines originales Traemos este rin y llanta deportivo Y otras de las cosas a las cuales destacar, ok, recordando un poco la instrumentación analógica de esos años Hablando de los principios de los 70's, ok, no hay bolsas de aire, no hay frenos ABS Pero lo que me llama mucho la atención es como es el espejo retrovisor que están a los lados Tiene una visión totalmente diferente y hasta cierto punto siento como si estuviera manejando un trailer Yo la verdad me gustó mucho el modelo de esta camioneta Me gustó que sea caja larga, aunque la gente o los conocedores no les gusta traer caja larga Porque como ya mencionamos en ciudades es un poco incómodo, este, pero pues yo le pongo un 9 a este camioneta Porque me gustó el color, los dos tonos de limón que trae, de verde limón Este, y pues ahorita a ver si me dejas manejarla para ver como se siente De verdad de una vez métale señores ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Sí, Ernesto? Sí, le estamos probando a ver qué tal Ya me voy con ustedes ¡Drute! Dale, pata, pata, pata Bueno, pues dentro de lo que hemos vivido en este San Pedro Grand Prix Y Guillermo Salinas, en enero platicamos Tú corres en la Rotax Senior dentro de la serie estelar Y bueno, finalmente terminas tu primera temporada completa Así es, ya acabamos esta temporada del 2012 Unos resultados, pues unos buenos, otros malos Lo importante es que siempre estuvimos ahí, la mayoría de las carreras El día de hoy no me fue tan bien Pero pues varía, ¿no? Los resultados y siempre le echamos las mismas ganas y el mismo esfuerzo del equipo y de nosotros Y nos sentimos bien, la verdad No me siento mal, no me siento bien Pero pude haber hecho mejor yo, como personal Memo, ¿te veremos el próximo año? Muchas gracias, claro que sí Correcto, te agradezco mucho Gracias a ti también Gracias, querido Saludos Carlos Medina, pues trabajando desde ambos lados de la pista ¿Qué balance me das con cerca de 45 pilotos en esta doble etapa final del Rotax? Muy contento, muy buena convocatoria Creo que es un evento que va a servir para abrirnos las puertas para los próximos años Y que se quede como un evento de tradición Lo expresó el señor alcalde Y pues eso es lo que nos motiva para preparar el calendario para el próximo año Quizá pensar un poco mejor la fecha Para tratar de sacarle la vuelta a las lluvias Y que eso también nos pueda ayudar a que vengan más pilotos del resto de la República La temporada del Rotax Noreste El Rotax McChallenge Noreste ha terminado Y bueno, aquí este campeonato que comenzó en enero Termina aquí en el fin de semana más mexicano de este 2012 Hablando de la cuestión de independencia Esto es lo Racing aquí en Válvula 7 Si algún día en tu carro te quedas sin batería No puedes arrancarlo Bueno, te voy a explicar tres opciones rápidas Para tratar de levantarlo o de arrancarlo Número uno De la persona o del amigo o del vecino que nos vaya a pasar batería Si su auto tiene computadora De preferencia el cable negro, el polo negativo Ponlo en la lámina para que haga la tierra Y de esta manera no afectas el funcionamiento de la computadora En caso de que el auto no tenga computadora Bueno, lo conectas directamente Manejas los dos polos Y ya luego haces la conversión Para poder trabajar Hacer el proceso de realimentar La batería en la cual estás trabajando La tercera opción Hay diferentes marcas de acumuladores Que te dan el servicio Que te dan batería en estos aspectos También esa puede ser una señal De que la batería de tu carro Puede estar ya en las últimas Así que mejor es momento de cambiarla En Prodynamics tienen además del excelente servicio Que los distingue Todas las marcas de llantas del mercado Al mejor precio Como la llanta Sony Una llanta de alto desempeño A un precio accesible Diseñada con lo último en tecnología Que es útil en cualquier condición de clima Inclusive en la lluvia Por su excelente agarre en el frenado Lo que le va a dar además de un confort en el manejo Gran seguridad en sus traslados También cuentan con la línea Marangoni Unas llantas 100% italianas Que le ofrecen lo que nunca antes se había ofrecido Garantía total Así es, una garantía en contra de ponchaduras Golpes, vidrios, etc. Además de esta garantía tiene un excelente diseño deportivo En Prodynamics la atención al cliente es de suma importancia Por lo que al comprar sus cuatro llantas Automáticamente se convierte en cliente protection Que le ofrece grandes descuentos y servicios Como el parchado de sus llantas La asistencia, el servicio a domicilio, la asesoría profesional Llenado con nitrógeno, descuentos especiales Y muchos otros Entre a Prodynamics.com.mx Ubique sus siete sucursales Y visítelas en el horario de 9 a 7.30 de la noche Y pregunte por las promociones que este mes tienen para usted Prodynamics, los líderes en llantas El nuevo Nissan Terra cuenta con grandes ruedas Elevada línea de cintura Finos pilares y estrechas ventanillas laterales propias de una utilitaria En el interior, una estructura de metal proporciona a los ocupantes del Terra Una gran sensación de seguridad El contraste entre la madera y el metal se da en el salpicadero En el lado del conductor, el volante y la consola de instrumentos Fluyen ligeramente hacia el conductor Sin apenas interrumpir las limpias líneas del salpicadero El panel de instrumentos es un tablet electrónico Parecido a los dispositivos populares portátiles Que sirve además como llave inteligente El conductor lo conecta al llegar al coche Y se lo lleva cuando sale del mismo Pero recuerde, lléveselo Si no, se queda atrapado y no va a poder entrar al auto después